cómo estás bienvenido a este canal desde dentro hacia afuera viviendo saludablemente ya te había invitado antes a que entrara ahora formalmente te doy la bienvenida y por qué desde dentro hacia afuera pues porque para estar bien para aumentar nuestras defensas es muy importante que empecemos a cuidarnos desde dentro de éste tanto físicamente como espiritual como mental y qué mejor que en este tiempo donde la salud está tan frágil donde el mundo entero tiene que cuidarse donde hemos vivido cuarentenas donde hemos estado encerrados en casa pues salir salir al aire libre salir a los parques salir a la playa si la tiene cerca en mi caso estoy saliendo a este parque y es un parque muy hermoso donde mucha gente sale airearse a caminar a correr hacer ejercicios subimos escaleras hay tanta atractivo yo sugiero que hagamos ejercicio porque es la mejor manera de mantenernos saludables porque el ejercicio nos nos levanta el ánimo tú puedes estar bien desanimado pero cuando tú caminas un ratito ya tú sientes como tu sistema empieza a reaccionar así es que mi consejo de este día y de siempre es caminar ejercitar es muy difícil comenzar una rutina cuando no se ha tenido el hábito de caminar de hacer ejercicios cuando uno no le gusta salir pero lo recomendable para tener un buen estilo de salud y para que desde dentro empecemos a cambiar positivamente en pos de una buena salud en pos de mentalmente estar saludable en pos de alimentar lo espiritual es momentos de soledad de silencio de ejercicios de caminatas no siempre vas a encontrar un silencio total pero lo más importante es que dentro de ti puedas encontrar silencio que puedas acallar acallar tu interior y la mejor manera de acallar tu interior es estando tranquilo dedicar un tiempito para meditar para pensar callarte un ratito y poco a poco poco a poco lo vamos a lograr recomiendo que siempre que siempre que se haga una caminata que andemos acompañados de una botella de agua el agua que tengas pero si el agua que tienes no contiene el el ph apropiado pues por lo menos añádele un poco de sal o un poquito de bicarbonato o limón algo a tu agua para que el agua alcance el ph apropiado en este día yo yo me gusta mucho usar esta pero cualquiera que uno use estará bien siempre que tenga el ph apropiado no andar sin agua en las caminatas los dejo hasta aquí el video de hoy sobre por qué desde adentro hacia afuera y dándoles la bienvenida a nuestro canal de a nuestro canal de